Soy de mente distinta, mira mi pinta, la sangre es su tinta Jesús dibujó una sonrisa en mi cara y nada, nada, nada despinta Sal de las cuatro paredes, deja las redes Yo prefiero hablarte del caballo blanco y no del bubate y de nuevo Mercedes Seamos ingresias, aunque no desprecias, sin miedo se arrecia Así le llegamos al que te haga batido al borde y al de mi entendencia A donde yo vaya, hablo de Cristo en forma descontrolada Si me critican, si me rechazan, no me detengo por nada Todo mi ser le pertenece, mi cuerpo es su morada No me escondo, ni pongo pretexto, sin miedo hablo su palabra Distinto de mente, somos la gente que nos esconde y predica de frente Distinto de mente, somos la gente que nos esconde y predica de frente Aquí estamos locos, distintos de mente Ya basta de tanto hablar, ser como grito se trata de actuar Esto es sencillo, es para valientes, para cristianos que viven de frente Hagamos algo nunca visto, cantemos en sitios distintos Que todo temor me desvisto, me he visto con fuerza de Cristo Tumba, tumba la careta, todo el mundo se despierta Tú y yo somos iglesia y eso se respeta A donde yo vaya, hablo de Cristo en forma descontrolada Si me critican, no me rechazan, no me detengo por nada Todo mi ser le pertenece, mi cuerpo es su morada No me escondo, ni pongo pretexto, sin miedo hablo su palabra Distinto de mente, somos la gente que nos esconde y predica de frente Distinto de mente, somos la gente que nos esconde y predica de frente Distinto de mente Poner un perfil de que estamos orando no es suficiente Aquí se demuestra actuando ayudando a la gente de frente Con paz y valiente, estaré unos creyentes y es evidente Y aquí estamos locos por el evangelio y somos distintos de mente En mi poder, tengo el poder para vencer con su poder Jesucristo está conmigo, a donde voy, él va conmigo Aquí están estos guerreros valientes gritando Yo tengo miedo, yo tengo miedo, yo tengo miedo, yo tengo miedo Soy de mente distinta, yo tengo miedo, yo tengo miedo Somos la iglesia de Jesucristo Esto es ya cierta A la Z Alabando allá Venezuela y Puerto Rico Distinto de mente, somos la gente que nos esconde y predica de frente ¿Cómo puedo seguir con la motivación? Si mi único motivo hubiera ser con vos ¿Cómo decirte que te extraño si ahora la extrañas soy yo? ¿Ahora cómo hago para dejar todo atrás? ¿Ahora cómo hago para olvidarte? ¿Ahora cómo hago para dejar todo atrás? ¿Ahora cómo hago para olvidarte? ¿Ahora cómo hago para dejar el pasado? Si ya lo único que veo son atajos ¿Qué era un proceso? Este progreso Me duele tanto Supir algo ¿Ahora cómo hago para dejar el pasado? Si ya lo único que veo son atajos ¿Qué era un proceso? Este progreso Me duele tanto Supirarlo Me gozo mucho olvidarte Me gozo mucho alejarme A veces pienso como sucedió Como ese juego a mí me engañó Me gozo mucho olvidarte Me gozo mucho alejarme A veces pienso como sucedió Como ese juego a mí me engañó Lo bueno de eso es la despedida Ya te solté que Dios te bendiga Si yo me quedo puedo estar en ti Pero si te suelto puedo ser feliz Lo bueno de eso es la despedida Ya te solté que Dios te bendiga Si yo me quedo puedo estar en ti Pero si me suelto puedo ser feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Si yo me alejo puedo ser feliz ¿Y ahora cómo hago para dejar el pasado? Si ya lo único que veo son atajos ¿Qué gran proceso? Este progreso Me duele tanto Supirarlo ¿Y ahora cómo hago para dejar el pasado? Si ya lo único que veo son atajos ¿Qué gran proceso? Este progreso Me duele tanto Supirarlo Y ahora mírame Después de tanto me siento bien Después de cada noche El sol siempre vuelve a nacer Las lágrimas y la tristeza Son cosa de ayer Gracias a tu ausencia A mí yo volveré a creer Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah Hey, como has Quiero contarte que ya nada es igual Todo cambió Vivía una mentira Pero lo conocí No pienso regresar Querido yo de ayer Me quitaron la venda Y puedo ver Esclavo no soy Jesús me salvó Y ahora nuevo soy Yeah Y ahora todo cambió Jesús me dio la vida que yo Nunca me la pude imaginar No soy más como ayer No soy más como ayer Te escribo desde un presente Que nunca pensaste Conocí un amor Que nunca imaginaste Que su vida dio Solo pa' salvarte Y cuando te hablaba Todo lo ignoraste Y él estuvo ahí En tu soledad Dando amanecer En la oscuridad Y ese corazón que estaba muy roto Lo sanó Ahora sé que en mi debilidad Su amor se perfeccionará Y si tú pensabas que iba a volver Y yo no vuelvo pa' atrás No Vivía una mentira Pero lo conocí No pienso regresar Querido yo de ayer Me quitaron la venda Y puedo ver Esclavo no soy Jesús me salvó Y ahora nuevo soy Yeah Y ahora todo cambió Jesús me dio la vida que yo Nunca me la pude imaginar No soy más como ayer Y solo mírame bien Mi cara gasta al cien Propósito nuevo encontré Me avergüenzo de ti Y todo lo que en el pasado yo viví Hoy todas las cosas fueron hechas nuevas Y yo no soy como tú Me avergüenzo de ti Y todo lo que en el pasado yo viví Hoy todas las cosas fueron hechas nuevas Hasta nunca bye bye Vivía una mentira Pero lo conocí Y no pienso volver El enviado El enviado Na-na-na-na Yeah This is Alexis Y ahora todo cambió Jesús me dio la vida que yo Nunca me la pude imaginar No soy más como ayer It's the limits Oh man Hoy recibí una llamada De esas de antes Hacerme una invitación Como no lograron nada Pues se molestan cuando yo mantengo mi posición Y entonces Pa' que preguntan Si me conocen Aquí no hay vida socio después de las voces Pa' que preguntan Pa' que preguntan Que esto no es juego Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo Que soy un hombre nuevo No ando de aquí pa' allá y allá pa' acá Que soy un hombre nuevo Trae un par de toallas, vamos pa' la playa Solo arena, leche y miel y sin medallas Siempre hay uno que quiere pasarse de la raya Pero no van a derivar esta muralla Ya yo no busco lo que ustedes buscan Ya no me junto pa' lo que ustedes se juntan Las cosas viejas a mi vida no se ajustan Si saben qué es lo que es conmigo, pa' qué preguntan Yes, mi pasado se quedó en el eras y una vez Te me vas con tu propuesta en uno, dos, tres Conmigo habita en el estrés, si ya me conocen, pues Pa' qué preguntan si me conocen Aquí no hay vida socio después de las doce Pa' qué preguntan si esto no es juego Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo Que soy un hombre nuevo No ando de aquí pa' allá y allá pa' acá Que soy un hombre nuevo Las cosas viejas ya pasaron O es que tú quieres que yo vuelva a las fiestas que me tumbaron Hace leña si se cae el palo Y aunque se vistan de reyes yo no quiero su regalo Ir pa' la calle eso no es malo Todo es lícito pero no te conviene, dijo Pablo Pa' que yo me salvara y soporto los clavos Tú quieres que me ensucie después que me la hago Mmm, que mal negocio socio y las malas decisiones las tomen al mundo Líbrame de labios inmundos que los virus se contagian en segundos Son dos o tres, lo conté Tení un par de panas que ahora ninguno se ve Que no es por falta de tiempo, es falta de interés No cuenten conmigo otra vez Vamos pa' la playa Traete un par de toallas Con el sol de arena Te dije que no Ustedes saben como soy Y entonces Pa' que preguntan Si me conocen Aquí no hay vida socio después de las doce Pa' que preguntan Si esto no es juego Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo Que soy un hombre nuevo No ando de aquí pa' allá y allá pa' acá Que soy un hombre nuevo Bueno Y perdona si te abrigo Se tenía que decir y se dio Ahora vivo como hijo Se tenía que decir y se dio Que soy un hombre nuevo No ando de aquí pa' allá y allá pa' acá Que soy un hombre nuevo Yo no quise estar así Pero estuve kilómetros de ti Anduve ciego pero mis ojos vieron No dudan que me alejé de ti Te necesito eso se nota Estaba roto pero ahora mi vida es otra No me hace falta nada desde que te encontré Desde que te encontré Desde que te encontré Desde que te encontré Te necesito como todo se va pero siempre me respaldas Cambiaste mi lamento En felicidad que tanto me hacía falta Ahora tú no te vas Me siento lleno porque tú siempre estás Me cambiaste la vida, me diste una salida Hiciste tantas cosas que a mí no se me olvidan Siempre me sobran las ganas de decirle al mundo Que no existe nadie así como tú Pero lo que siento te lo expreso Es la certeza de que estás aquí Puedo sentirte aunque parezca extraño Tú me libraste de lo que me hacía años Estuve corriendo hace un par de años Pero hoy estoy aquí Yo no quise estar así Pero estuve kilómetros de ti Anduve ciego pero mis ojos vieron No dudan que me alejé de ti Te necesito eso se nota Estaba roto pero ahora mi vida es otra No me hace falta una desde que te encontré Desde que te encontré Contigo pasa la hora y no quiero que se acabe En mi vida vi mejoras El pasado lo borré Por ti yo resuelvo todos los misterios Llegaste desde la nube y coronaste con tu imperio En mi corazón Tengo alegría y tú eres la razón Y todo esto desde que yo te encontré Desde que te encontré En mi corazón Tengo alegría y tú eres la razón Y todo esto fue desde que te encontré Desde que te encontré Yeah, yeah, yeah , yeah No, 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 no Fuck Tengo alegría y tú eres la razón ¡Suscríbete al canal! Que el cielo se ha despejado, la lluvia también se ha marchado De lejos va a salir el sol Hoy encuentro que no estabas solo Que aunque yo me sentí perdido, tú siempre estuviste aquí Hoy que la batalla ha terminado Y aunque cansado he quedado Yo me refugio en tu amor Hoy que entiendo el significado De aferrarme a tu mano De escuchar allí tu voz Y es que no puedo negar Si tú yo me sentí perdido Si tú fue como un laberinto Donde pierdo mi cantario Y yo vuelvo a entender Que aunque yo me encuentre perdido Tú no serás mi fiel destino Tú me vuelves a encontrar Hoy puedo ver quién soy Tú siempre has estado aquí Tu vida eriste por mí Y paso a paso Yo me aferro y tú me tomas de la mano No lo dudo ni un segundo Yo vivo para ti Sin ti no sé vivir Y hoy aprenderé este camino No importa cuál sea el recorrido Tú siempre aquí estarás Y hoy que entiendo el significado De aferrarme de tu mano De escuchar allí tu voz Y es que no puedo negar Si tú yo me sentí perdido Si tú fue como un laberinto Donde pierdo mi cantar Y hoy yo vuelvo a entender Que aunque yo me encuentre perdido Tu luz será mi fiel destino Tú me vuelves a encontrar Y hoy que he vuelto a encontrarte Yo no quiero separarme Nunca más Y hoy que regreso a tus brazos Y hoy que regreso a tus brazos ¿Cómo podría evitarlo? De tu amor yo quiero más Y es que no puedo negar Sin ti yo me sentí perdido Si tú fue como un laberinto Donde pierdo mi cantar Y hoy yo vuelvo a entender Que aunque yo me encuentre perdido Tu luz será mi fiel destino Tú me vuelves a encontrar Y es que no puedo negar Sin ti yo me sentí perdido Si tú fue como un laberinto Donde pierdo mi cantar Y hoy yo vuelvo a entender Que aunque yo me encuentre perdido Tu luz será mi fiel destino Tú me vuelves a encontrar Alex Campos, Indio Mar, Saga Guay